¿Esto es el Dentes del Bronce? Sí. Sí, con el italiano. Me lo ha dicho, me lo ha dicho, la periodo de la época. ¿Y el italiano? Pues, ah, el campeonato de... Es una par de bandidos. Sí, es una par de bandidos. Sí, es una par de bandidos. ¿Qué ha hablado por ahora aquí? Sí, es una par de bandidos. Ah, le ganó al inglés. Sí, sí, sí. ¿Y el otro lado? No, no, eso no, yo me he dispuesto a por eso. No, no, no. No ha dejado. Ustedes de coja las mandas, ¿eh? Sí, sí. ¿Isabas se encalentaron juntos? ¡Hostia no! ¡Oye! ¡Buenas, buenas! ¡Muy bien! Ahora sí, la tienes Ya la tiene ¡Que se mepañé! ¿La pierna? Sí, chau ¿Le le ponemos la pierna? No, no, no ¿Le ponemos la pierna contigo de acá? ¿Le ponemos la pierna contigo de acá? ¿Le ponemos la pierna contigo de acá? No, fuera de acá ¿Me ponemos la pierna contigo de acá? No, 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 no. 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 No, no, no.